Uuuuh son madre... Hijo de puta son 5 por ahí boludo Buenas chicos Estamos cojiendo con la pibita Vamos a darle el fer Mienten boludo Si saben que estamos acá mienten Si saben Ahí veo uno que se asoma Si... ¿Lo viste? No, no lo veo también Tiene remera al sasomo, hay uno a tu lado, en la ventana No, Chuby, ¿Dónde vas fuiste, boludo? Venga, vamos a salir de la parque Tenemos aquí para este lado Está ahí uno, está ahí uno Tenemos que ir a farmacia Está ahí uno Entra, te va, te va Te va, te va, te va, te va, te va, te va, te va Te va, te va, te va, te va Ya está, Chuby Ya está, Chuby Sigo vivo Creo Si Che, si se apuran los matan, boludo Mirá la banda del... Elu, ¿qué tiene ese chabón? Vamos, 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 ahí Elegiste el camino, el peor camino, el camino, boludo Vamos por acá, por acá Yo voy corriendo, a mí no me va a dar Entra otra vez Entra otra vez Entra y te llevo, si querés Esperándome Como quieras, si querés, pero ya, ya estoy Yo creo que ya he morido Si Si Entra por ahí, si llego Espera la casa, Zaira Mázana que te corren los zombies, chuby Creo que es uno o dos más Acapar lo encuentro para poner enfermería chicos y bienes Estamos llegando a enfermería Hola, yo tengo vendaje, la concha me va a... ¿Vos tenés vendaje verde Chuby? Si Uh, ahí pasó, uno en la entrada me va a venir Me parece que va... Si hacen bien me va a entrar uno por la puerta y uno por la ventana Hay uno a la entrada muchachos Chuby, leamos vendaje verde Vení Aca hay boludo Ojo, el otro se salió al toque seguramente fue a fañar otra vez, el que maté yo Pero hay mucho loot ¿Ya van a llegar chicas? Si Estamos conectando A TG Dale, dale, dale No, dale Pasa que están aliados No, dale otro Venga, va a venir Acapar la verdad Acapar la verdad Lleno de loot en frente Acapar la verdad Están todos rodeados del hospital, no va a ver No, esta, este tenía todo Le maté en la entrada, se asomó el hijo de puta Queda uno más ¿Cuál era el 20, no? 20 Sí, el que maté yo también tenía todo el casco estilo K, guerrilla todo MP5, carajo Este tenía todo, bueno también, bueno Dale chicos ¿Estamos atrás? Sí estoy, me está cargando la barrita Afuera está yendo, ya dentro Dale que con eso salvamos el día, bro ¿Pero vos escuchás más de pasos? Sí, está uno, queda uno Bueno, ojo a vos, Chuy, no te detengas por el loot, vamos a buscar el que está ahí, bro Sí Porque si nos ponemos a lootear nos va a matar y seguramente va a venir algún amigo, si hay mucho loot van a venir un paso Sí Sí Ay, escúmelo Era bueno Yo estoy entrando ahí, también No importa si muero, chicos Ahí pasó uno Me va a entrar por la ventana, son dos Son dos A partir de arriba, ser otro Sí, pecho de sparro y bien Sí No. Sí, co vedo Ay, la madre. No tengo más balas muchachos, auxilio. No llegamos, no llegamos. ¿No alcanza a agarrar a mi hermano? Tomate. LOL. Tres. ¿Escucha más ruido? No, ya no, venga. MP5 con tres cagadores. LOL. ¿Cómo me mataron, boludo? ¿Dónde estás? WTF. Ojo, chum. Tiene un death, boludo. ¿Estás por atrás? NURS ARTEMIS. ARTEMIS te mató. No, no, me mató Gryllis. Ah. No sé si estará campeando con BCS o qué onda. Chicos, revisen la enfermería cuando llegan. ¿Ven algo afuera? Afuera está todo limpio. Bueno, voy a agarrar estas cosas. Ojo chubi, ojo chubi. Hay muchos LUD acá, chicos, venga. Pue, nada más, eh. ¿Grabaste? Sí, está grabado. Sí, me va a tardar un nuevo amigo. Ay, no, no, no. No, 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 no. Tiene un estilo K. Sí, el que maté yo tenía un estilo K, boludo. Cuidado, que puede venir un pársico. No. No, mañana boludo. Vos te vas ya, nos vas a llevar las cosas Llevan las cosas para el tambien, ¿no? No, no, yo no tengo ninguno para revivir Evita, ¿tenes un estilo cada mas? Si tengo Si, porque no tengo ¿Pero donde había? La conviene, con unos simples soldaditos Agarren todo y vamos ¿Pero?